En Casa con Dios, abre los cielos con el líder Jimmy Chamorro. Les agradecemos el cual nos hayan venido acompañando a lo largo de toda la programación que tenemos semanalmente a través de aquí de nuestro canal Soy iCity y por acompañarnos a través de nuestras redes sociales de igual manera. Ahora, hemos venido abordando todo aquello que tiene que ver, bueno, no todo, sino específicamente lo que tiene que ver en cuanto al amor en Primera de Corintios capítulo 13. El apóstol Pablo nos habla acerca de lo que tiene que ver el amor. Esto es lo que conocemos como el decálogo del amor. Pablo ahí me menciona cinco condiciones muy importantes o cinco circunstancias. Pero si no tengo amor, dice que nada soy o de nada me sirve lo que estoy haciendo. Recordemos la primera. Yo puedo hablar en lenguas angélicas, pero si no tengo amor, pues vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retina. Segundo, me habla acerca de la profecía, de los misterios, de tener conocimiento en toda ciencia. Estos tres puntos, si yo tengo toda profecía, todo conocimiento de los misterios y de la ciencia, pero si no tengo amor, pues nada soy, de nada me sirve. Tercero, si yo tengo fe, toda la fe, de tal manera que pudiera mover los montes, pero si no tengo amor, nada soy. Tercero, cuarto, que fue el que vimos anoche, si yo repartiese mis bienes a los pobres, todos mis bienes, pero si no tengo amor, de nada me sirve a mí, a aquel que está repartiéndolo todo. En quinto lugar, miren lo que aquí me dice Pablo. Este es el quinto y último escenario. De aquí vamos a continuar con este pasaje primero de Corintios 13 y vamos a entrar en algo maravilloso de lo que sí es el amor. De lo que es el amor de Dios. El amor que encontramos en la palabra de Dios. No sé antes mencionar este quinto punto al cual dedicaremos el día de hoy. Continúa Pablo y dice, si entrego mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Usted dice, bueno, no pues, esto es un poco drástico. Pero veamos que esto es algo lo cual es más común de lo que pensamos. Claro, seguramente cuando vemos este tema de quemar mi cuerpo para ser inmolado, pues recordamos aquellas escenas anteriores. Aquellos que son de mi generación y de más atrás recuerdan en varios países del mundo, pues hay personas que se quemaban. Otros que se inmolaban, los kamikazes de aquella época de la guerra. Pero hoy en día hay personas que también se inmolan. Y lo hacen por diferentes razones. Una persona, ¿por qué se inmola? Hay varias razones por las cuales lo hacen. Primero, lo hacen por protestar. En un pasado, encontramos que personas se quemaban, rociaban gasolina, combustible, kerosene, en fin, sobre su cuerpo en algún lugar público y luego se incendiaban. Ellos mismos se quemaban. Y se quemaban para protestar por algo. Algo que seguramente pueda tener razón o no. No, no el inmolarse, no el quemarse, quiero decir, la causa. Pero lo hacían como un acto de protesta. Otros se inmolan por odio, porque odian, porque están llenos de odio, porque odian a su prójimo, porque odian a cierto tipo de personas, porque quieren causarles daño a aquellos los cuales consideran su enemigo. Que muy seguramente está cerca de ellos, está al lado, es una persona próxima a ellos. Pero son sus enemigos, entonces los odian. Hoy encontramos aquellos odios de carácter étnico, de carácter nacional, odios de carácter religioso, que llevan a que personas se inmolen, estallen, no en mil pedazos, en millones de pedazos, con tal de llevar consigo a la muerte a muchos más, de aquellos que consideran sus enemigos. Hay personas que se inmolan por alguna causa, alguna causa política, causa religiosa, causa de nacionalismo, alguna causa étnica, cualquier causa, se inmolan. Otros lo hacen por una recompensa en el más allá. Les dicen, es que si lo hacen, ustedes en el más allá van a ser recompensados. Van a ser recompensados por quienes ustedes consideran su ser supremo. Van a ser recompensados con un paraíso. Van a ser recompensados con oro, con mucha riqueza. Van a ser recompensados con doncellas, con muchas, con múltiples, con las que quieran. Y hay personas que están convencidas de eso. Otros son inmolados por engaño. Los engañan. Los manipulan. Los trabajan psicológicamente, sectariamente. Y son engañados. Y son inmolados. Otros lo hacen por fanatismo de cualquier tipo. Fanatismo personal, fanatismo de cualquier creencia que puedan tener, creencia política, nacionalista, por fanatismo religioso, cualquiera. Bueno, aquí hemos mencionado seis razones. pueden haber más. Muchas de estas seis razones, a veces, algunas de ellas se combinan con las otras. A veces son dos de estas, a veces son tres de estas. Pero nos han dado cuenta que ninguna de estas razones involucra el amor. Nadie se inmola por amor. Nadie se quema usando el término bíblico de aquí, de 1 Corintios 13, por amor. Nadie lo hace. Eso no sucede. el único que murió por amor fue Jesús. Y murió por amor a usted y murió por amor a mí. Por eso lo hizo. usted y yo lo llevamos a la cruz. No fueron únicamente aquellos judíos y romanos a quienes señalamos con nuestro dedo. No. Yo lo llevé allá. Usted y yo lo llevamos a la cruz. el amor lo llevó a la cruz. ¿Qué es amor? Me preguntaba en alguna ocasión un joven. Yo le decía Dios es amor. Es que Cristo es amor. ¿Cómo poder definir el amor cuando el amor viene de Dios? Es que el amor está personificado en Cristo. ¿Qué tan grande es el amor de Dios? Cuando seguramente usted tiene un niño, un hijo, una hija y están creciendo entonces les demostramos a ellos en el lenguaje que ellos nos entiendan qué tanto los amamos. Y les decimos mira, mi amor, yo te amo así. Yo te amo así. Te amo así. sabes que mamón, yo te amo así. Y solamente nuestra niña, nuestro niño viene y nos abraza. Y por supuesto nosotros los abrazamos, seguramente los cargamos, los levantamos y le digo te amo. pero cuando le preguntamos a Dios, cuando le preguntamos a Jesús cuánto nos ama pues solamente Él nos dice mira, yo te amo y yo te amo así. Pero hay una pequeña diferencia, pequeña. Y saben cuál es? Que Jesús no pudo cerrar sus manos. no pudo cerrar sus brazos para abrazarnos porque sus manos quedaron clavadas. Eso es amor. Él dio su vida por usted y por mí. Él expresó su amor hacia nosotros. Quizás sí lo hizo. Verbalmente nos habló acerca del amor de Dios. Pero nos lo habló de una manera tan espectacular, tan maravillosa, de una manera que nadie lo ha podido comunicar de esa forma. Ese es el amor de Dios y lo hizo por usted y por mí. El único que murió por causa de otros sin duda alguna fue Jesús. Pero Dios no quiere que usted se inmole. Dios no quiere que usted muera por él. hay unos que dicen es que yo estoy dispuesto a morir por Cristo. ¿Saben lo que Pablo dice? Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Es que Dios no quiere que usted muera por él. Dios lo que quiere es que usted viva para él que es distinto. Él murió para que usted viviera. Muchos cristianos poéticamente dicen cuántos están dispuestos a dar su vida a morir por el cordero. No. Yo les digo cuántos están dispuestos a vivir para él. Ah, y cuántos están dispuestos a vivir como él. Es más fácil morir que vivir. vivir como él vivió. Vivir para él. Vivir como él quiere que yo viva. Ah, cosa difícil, imposible. Pero sólo es posible hacerlo cuando yo entiendo entonces lo que él hizo en la cruz por mí. Lo que yo entiendo por medio del amor. El amor fue que lo llevó a la cruz. El único que ha muerto por otros por amor ha sido Cristo. Pero aquí quiero decirles algo. Yo efectivamente sí tengo que morir. Y tengo que morir múltiples veces. lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15 13. Os aseguro hermanos por la gloria que vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo que cada día muero. Yo cada día tengo que morir. Yo tengo que morir a mis caprichos. Tengo que morir a mi egoísmo. Tengo que morir a mi soberbia. Tengo que morir a mí mismo. cada día yo tengo que morir. Yo cada día muero a la avaricia a la gritería. Tengo que morir a la patanería. Yo cada día tengo que morir a ser como el mundo quiere que yo sea como el mundo es. Cada día yo tengo que morir a la codicia. Cada día yo tengo que morir a mí mismo. Tengo que hacerlo. Y cuando yo muero Cristo vive. Tengo que morir cada día para que Cristo cada día crezca en mí. Tengo que morir entonces cada día. Tengo que morir a tener la razón en muchas ocasiones por amor. Usted puede tener la razón por ejemplo en su matrimonio. Usted entonces discute con su esposa y está la razón de la esposa y ella cree que tiene la razón la razón del esposo él cree que tiene la razón. Y entonces ¿qué va a pasar? Que se va a subir el volumen de la gritería. se van a distanciar más el uno del otro. Y ahí las consecuencias pueden ser terribles. ¿Quién sabe qué más pasos vayan a tomar? Porque cada uno tiene la razón. Pero por tener la razón muchas veces perdemos nuestro matrimonio. ¿Usted qué prefiere entonces? ¿Perder la razón o perder a su esposa? ¿Usted qué prefiere? ¿Tener la razón o perder a su hijo? Eso es lo que su hijo quiere. Que usted lo perdone. usted tiene toda la razón seguramente para reprocharle. Tiene toda la razón para nunca olvidar lo que él hizo. Pero renuncia a esa razón y perdone. ¿Qué lo lleva a perdonar el amor? Seguramente usted puede decir hoy es que yo estoy dispuesto a dar mi vida por mis hijos. A morir por mis hijos. Yo estoy dispuesto a dar mi vida a morir por la mujer la cual yo amo. Puede decirlo. Miren, sus hijos no quieren que usted se inmole por ellos. Sus hijos no quieren que usted muera por ellos. Ellos quieren que usted viva. Que usted viva para estar con ellos. Que usted viva para estar para ellos en todo momento. Sus hijos quieren que usted viva para tener un papá siempre. Un papá que los ame que los direccione que los exhorte que los reprenda que los corrija que los discipline que esté allí para que no estén solos. Eso es lo que sus hijos quieren que esté ahí para dialogar para hablar para contar siempre con usted. Eso es. No muera por sus hijos. Viva para estar con sus hijos. Viva para estar con su familia. Si yo me quemo pero si no tengo amor de nada me sirve. Entonces nada soy. Dios Dios quiere que yo viva para amarlo para amar a mis hijos para amar a mi prójimo. No se inmuele por su prójimo. Ame a su prójimo. Eso lo encontramos en la palabra de Dios. en esto se resume dice así la palabra de Dios toda la ley y los profetas. En el amar olvidemos a Dios y en segundo lugar en el amar al prójimo. Con esto entonces vemos cinco puntos importantes cinco condiciones que seguramente muchos identifican como actos algunos de ellos quizás la mayoría lo hables dignos de imitar otros que seguramente como este que hemos mencionado hoy el quemarse como un acto que causa escusor al menos causa sorpresa no la sorpresa más grande que usted le puede dar cada día a los suyos es el amor sorprendalos todos los días sorprendalos cada día amándolos sorprendalos cada día renunciando a usted mismo para que ellos sean felices hágalo por eso la palabra de Dios me habla nos habla a los varones algo muy significativo amad a vuestras mujeres así como Cristo ama y amó a la iglesia así como Cristo nos ama a nosotros así ustedes y yo hemos de amar por esto quiero pedirles para que en este momento nos unamos todos nos recojamos en oración no olvidemos estamos en distanciamiento social pero estamos en acercamiento con Dios y en acercamiento en familia ahora Señor y Dios nos acercamos a ti en este momento a esta hora de la noche ante ti ante ti Dios que eres amor ante ti Jesús que nos mostraste lo que es el amor y nos mostraste a través de tu vida Señor ese es el amor eterno tu amor dígale hacia Jesús aquel que es el autor y consumador de la fe si aquel que es mi esperanza igualmente aquel que es amor Jesús tu amor ni siquiera es un amor grande ni siquiera es un amor gigantesco ni siquiera es el amor más grande que pueda conocerse tu amor ni siquiera es infinito tu amor es mucho más que esto tu amor es eterno ese es tu amor porque desde la eternidad me has amado y hasta la eternidad tú me amas y tu amor es eterno Dios y aún lo demostraste y me amaste ahí en la cruz habiéndote yo llevado allá Señor Dios y hoy te manifiesto que yo también te amo dígaselo a Dios así y me acerco a ti y te busco estando hoy en la cruz Dios tus manos tus brazos no quisiste cerrarlas por amor lo hiciste para que yo tuviera vida para que yo pudiera amar para que yo pudiera experimentar tu amor y eso es lo que yo quiero eso es lo que yo necesito Dios amar 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 a a mi familia amar a mis hijos amar a mi esposa amar a mi esposa esto es lo que yo quiero tu palabra dice que yo te amo porque tú me amaste primero y eso es cierto por esto yo te amo y por eso yo entiendo Dios que cuando yo estoy lleno de tu amor solamente ahí es que yo puedo amarte a ti pero también amar a otros entonces yo ya puedo amar sanamente a otros lo puedo hacer ya tengo la capacidad de amar porque tú me amas Dios entonces igualmente puedo ser amado y usted en este momento entienda que en una relación como el matrimonio no es que yo amo un 50% y ella ama un 50% no es que yo amo un 100% porque así ama a mi Señor pues yo tengo que amar a mi esposa como Cristo me ama a mi y él no me amó en un 50% es que yo te amo pero tú también debes amarme a mi no tú me amaste un 100% porque es de todo de ti para mi y así es como yo he de amar el mundo me enseña lo que entiende acerca del amor sin que el mundo comprenda sepa entienda tenga la más mínima de lo que es el amor pero tú que eres amor me enseñas en tu palabra y atrás de tu vida que es de amar en un 100% pero cuando yo amo en un 100% cuando yo amo a mi esposa en un 100% yo no recibiré un 50% recibiré un 100% no se contente con un 50% en el mejor de los casos que eso es lo que llaman un matrimonio óptimo no, no se contente con eso no ame como Dios ama pero también esté dispuesto a recibir amor también hay muchos que se les dificulta el ser amados hay muchos que no entienden que también pueden ser amados y quiero decirle que que Dios lo ama y tiene un plan maravilloso para su vida el más maravilloso de todos si usted no ha aceptado y no ha recibido al autor del amor aquel que es eterno como su amor que no es haga el instrumento y digale Señor ahora yo te recibo a ti Dios bueno Dios amoroso te recibo a ti como hijo de Dios como mi Señor te recibo a ti como aquel que vino a morir por mi te recibo a ti como el salvador de mi vida perdóname Jesús perdóname Dios porque yo te llevo a esa cruz perdóname y ahora Dios haz de mi la persona amorosa que tú quieres que yo sea haz de mi el padre el hombre la mujer el hijo el esposo la esposa que tú quieres que yo sea haz de mi el servo que tú quieres que yo sea Jesús te lo pido a ti mi Señor y mi Dios Amén que Dios los bendiga rica y abundantemente nos vemos pronto nuevamente no olvidemos de lunes a viernes abre los cielos aquí seguimos en casa con Dios en casa con Dios abre los cielos con el líder Jimmy Chamorro que tú me